El 21 de agosto, el IFE dio a conocer las tendencias de la votación de manera casi inmediata con la técnica denominada conteo rápido. Esta consistió en copiar los resultados exhibidos en el exterior de una muestra representativa de casillas. Empresas independientes y diversos organismos nacionales e internacionales interesados en hacer conteos, presentaron ante el IFE la metodología para su realización. El IFE dio a conocer las tendencias de la votación la noche de la elección. Los resultados que dieron a conocer confederaciones y cámaras, organismos de observación electoral, medios electrónicos, medios impresos y partidos políticos la noche de la elección, fueron similares a los resultados oficiales que dio a conocer el Instituto Federal Electoral. Al comparar esta información, los mexicanos constatamos los resultados de la elección. Instituto Federal Electoral, IFE.